Sí, estoy muy contento, pues ya llegamos a las 101 medallas y 2.99 creo. Y pues muy contento, muy feliz por obtener esta medalla. Pasaron varios años para estar nuevamente en el podio y gracias a Dios se logró. Esperamos mantener con un tiempo mucho mejor, pero nos vamos contentos y satisfechos. Y pues hay que seguir trabajando, a pesar de nuestros 43 años de edad, pues todavía los sentimos jóvenes y fuertes, y hay que seguir trabajando. Sí, todo el mundo me dice eso, pero sí, estoy feliz y a seguirle echando honor a buscar el pase para París y para llegar a mis séptimos Juegos Paralímpicos. Estos son los sextos, llegaría a mis séptimos. No, ya terminaste aquí. Fue 150 combinado en quinto lugar y este, mi prueba principal. Pues bueno, antes que nada le dedico esta medalla a toda mi familia, a todos mis compañeros y pues a mi entrenador, que con él pues he tratado de mejorar mis tiempos, a Pepe Peláez, y pues por él estamos aquí también. Él me ha tenido muchísima confianza y pues también este triunfo es parte de él. Gracias. Gracias. Gracias.